Hoy les enseñaré a realizar tres bonitas y fáciles ideas para decorar tu cocina en esta navidad. Acompáñenme, vamos a comenzar. Como les mencioné en el intro, les traigo tres lindas ideas para decorar algún espacio en la cocina con materiales que pudiéramos tener más a la mano, muy rápidos de realizar. Así es que espero que les gusten estas ideas y logren motivarlos a realizarlas. Acerquen sus materiales y vamos a comenzar. Voy a estar reutilizando esta base. Esta base la conseguí en la tienda de Fantasías Miguel. Como pueden ver también estoy reutilizando la espuma floral. La podemos pegar con silicón. También voy a estar utilizando este copo de nieve que es de madera. Esta pequeña piña. Algunas ramitas o varitas de pino. Un poco de heno verde. Y voy a estar usando estos dos bastoncitos. Estos bastoncitos los desmonté. Se los quité de aquí, de esta ramita. Como pueden ver ya está muy desgastada. Y le rescaté estos dos. Así es que voy a estar utilizándolos. Lo primero que vamos a hacer es, voy a pegar este copo de nieve. Aquí en la parte de en medio. Ahora vamos a proceder a ponerle lo que son las ramitas. Las podemos pegar con silicón. Voy a cubrir lo que es el heno, perdón, lo que es la espuma floral con el heno. Voy a cubrir lo que es el heno. Y así es como quedaría esta idea. Vamos a ver nuestra segunda idea. En esta segunda idea, nuevamente voy a estar utilizando esta pequeña escalerita. He visto este tipo de escaleritas en la tienda de Fantasías Miguel. Como pueden ver, miren aquí, voy a tapar lo que vienen siendo estas imperfecciones de la manualidad anterior. Las voy a estar cubriendo con estas frases. Estas frases son de madera. Estas frases las conseguí el año pasado en la tienda también de Fantasías Miguel. Lo que hice en la manualidad anterior fue pintarlas de blanco. Y bueno, en esta ocasión, así las voy a dejar en este color. Pero ustedes las pueden pintar, por ejemplo, en color rojo. También se verían muy bonitas. También voy a utilizar dos de estos pips. Y un poco de silicón. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y así es como queda esta segunda idea. En esta tercera idea, voy a estar usando silicón. Un pequeño moño en color rojo. Algunos de estos pips. Voy a reutilizar estas cucharitas de madera de otras decoraciones. También voy a estar utilizando esta tabla. Estas tablas las he visto en la tienda de Fantasías Miguel. Aquí le dejé de la manualidad anterior. Es un pedacito de tela de yute, me parece. Y voy a estar usando estas pequeñas letras. Estas también las he conseguido en la tienda de Fantasías Miguel. Son de madera. Y las vamos a pegar con silicón. Voy a estar cubriendo nuevamente estas pequeñas imperfecciones que quedaron del silicón de la manualidad anterior. Este pedacito de tela también está pegado con silicón. Lo que voy a hacer es pegar aquí en un lado la cuchara y el tenedor. Voy a cubrir también esta pequeña imperfección. Pegándole este moñito. Ahora vamos a proceder a pegarle las letras. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a pegarle lo que es este pic. Como está muy grande, muy grueso aquí el alambre, lo que voy a hacer es... Cortarle las hojitas. Y cortar aquí la ramita de berries para poderlas pegar aquí. Cortarle las hojitas. Cortarle las hojitas. Cortarle las hojas. 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 Y este es el resultado final de esta tercera idea, por favor déjenme aquí abajo sus comentarios cuál de estas tres opciones les gustó más y con cuál se van a animar a realizarla para decorar su cocina. Bueno amigas y amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy, si les gustó regálenme un like, compartan con sus amistades y no olviden suscribirse a mi canal, nos vemos en el próximo vídeo con más ideas para decorar, un abrazo y bendiciones, hasta pronto.